La temporada de invierno llegó y con las bajas temperaturas puede presentarse un aumento del dolor o incluso la aparición de algunas dolencias. El aumento en el nivel de dolor es más frecuente en pacientes con enfermedades como artrosis, artritis reumatoide o fibromialgia, incluso también puede afectar a quienes sufren de migraña. La relación entre los dolores y el clima frío es que la disminución de la presión atmosférica provoca la expansión del líquido sinovial de las articulaciones, lo que causa inflamación o rigidez en ellas. Al bajar la temperatura se tiene un efecto vasoconstrictor de los vasos sanguíneos que disminuye el riego en la musculatura y puede resultar un entumecimiento y aumento del dolor sobre todo en los casos crónicos. El músculo tiende a contracturarse, lo que reduce la elasticidad en tendones y ligamentos, lo que lleva a la articulación a una presión adicional que resulta dolorosa. El dolor en realidad es un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo. Si no percibiéramos dolor tendríamos un serio problema porque el dolor es la forma en la que nuestro cuerpo nos avisa que hay un riesgo o que se está produciendo un daño. Por lo mismo el dolor tiene esa característica, es una ventaja por ser un sistema de alarma. El problema del dolor es cuando se mantiene de manera crónica, cuando no es controlable o cuando desafortunadamente nos acostumbramos a vivir con dolor. Esto lo vemos mucho en las épocas de invierno donde ya ha habido algún desgaste, alguna afectación de las articulaciones y entonces empieza el paciente a quejarse. De hecho el paciente llega a tener un pronóstico muchas veces más satinado que el mismo meteorólogo porque sabe cuando va a bajar la temperatura o cuando en un momento dado va a estar muy húmedo porque le duelen lo que decimos como las reumas. Aquí lo importante es precisamente controlar ese tipo de problemas porque deterioran la calidad de vida de la gente. Todo lo que sean afectaciones osteomusculares, los abusos que hagamos en nuestra juventud, las malas posturas, el descuido de ciertos alimentos acaban afectando específicamente a las articulaciones, a los músculos, a los huesos en sí. El momento en el que un hueso empieza a tallarse con otro hueso, el momento en el que es por desgaste de la articulación ya no hay ese cartílago que protege a esos dos extremos y que se hace presente ese cizallamiento entre una articulación, en ese instante seguro vamos a tener dolor. Hay veces, que mencionaba yo los alimentos, cuando consumimos cosas demás como ácido úrico en un momento dado, por el efecto de la dieta que nosotros llevamos descuidadamente, empiezan a dejarse ciertos cristales en esa zona y nos da lo que conocemos como gota. La gota es pavorosamente dolorosa y es también algo que debemos de buscar evitar. Las dos situaciones desafortunadamente están relacionadas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la obesidad tiene como implicación el que nuestras articulaciones van a estar cargando kilos de más, literalmente. Eso va a hacer que la articulación se desgaste mucho más rápido. Desafortunadamente con eso es más rápido que se generen problemas de movilidad y que acaben siendo cuadros dolorosos continuos. En el caso de la diabetes, una de las complicaciones de la diabetes es la neuropatía periférica. Esa neuropatía desafortunadamente produce todavía un dolor más incómodo que lo que puede ser en un momento dado el dolor osteomuscular, porque ese necesita que se controle el azúcar para que puedan los nervios volver a dar las señales adecuadas y no que estén todo el tiempo refiriendo dolor. Lo primero que tienen que hacer, valga la expresión, es asegurarse de tener mucho sentido común. En el sentido de que si el dolor es porque estamos excedidos en peso, tratemos de moderarlo tanto como sea posible. Muy difícil en esta época, porque donde vayamos nos van a invitar que la probadita, que la comidita extra, que todo eso. Entonces, pero tomarlo con moderación, porque si nos va a afectar más. Cualquier kilito que aumentemos de sobrepeso nos va a afectar. En el caso de la diabetes con mayor razón, porque no nada más es lo que comemos, es también lo que podemos beber y hay que brindar. Y el alcohol también se traduce en alteraciones de azúcar y va a producir ese tipo de dolores. Si nosotros hacemos esto con moderación, si evitamos los cambios bruscos de temperatura, si cuidamos nuestras articulaciones con calor, con tener la ropa adecuada, eso nos va a ayudar para que tengamos menos dolor en esta época. Hay muchas alternativas farmacológicas que pueden ayudarle a controlar el dolor a los pacientes. Lo importante es que el médico identifique cuál es la causa del dolor. Es diferente el medicamento que hay que dar para un paciente que tiene dolor en articulaciones por sobrepeso al que tendrían que dar por una neuropatía periférica y que de todas maneras lo van a necesitar. Pero esto necesitamos platicarlo con su médico. Tratar de evitar sobre todo esa automedicación que lo único que hace muchas veces es disimular el problema que tenemos y hacer más extenso el daño en el que podemos caer.